A los hombres, una se, una se, una se Vamos por el américa Y los hombres se unirán Se unirán Se unirán Y los hombres se unirán Se se unirán Se unirán Si tuvieras fe con un gran hito de mostaza, ¿quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe con un gran hito de mostaza, ¿quién dice? Eso dice el Señor. A la familia dos, tú le dirías a la familia, un anse, 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 un anse. Y la familia se unirá, se unirá, se unirá.